Y bueno pues amigos el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la cantidad exacta de tokens FF que vamos a estar consumiendo para estar consiguiendo la nueva skin de los token FF que se va a estar liberando para la nueva actualización para ser exactos el día 4 de septiembre Primero que todo mandarle un saludo especial a Boxito580 o BoxitoFF Desde aquí tu amigo tu senpai juega te manda un fuerte abrazo espero que te encuentres bien Por cierto si alguno de ustedes quiere ser saludado en mi siguiente video simplemente les voy a pedir de favor que traten de apoyarme en mi canal secundario Que lleva por nombre tu senpai84 traten de ver el último video y dejen ahí su respectivo comentario para que en el siguiente video yo los esté saludando aquí mi canal principal Ya siguiendo con el tema principal recordemos que actualmente dentro del apartado de los token FF actualmente tenemos disponible un aspecto femenino como estamos visualizando por aquí Y si amigos sería el as del campo que estamos visualizando Cabe mencionar que con esto pues nos da una confirmación que para el próximo token FF debería de ser un aspecto masculino y ya tenemos información acerca de ello Y es que sería nada más ni nada menos que la contraparte de la skin femenina que va a estar implementada dentro del apartado de la look royal de oro Que de hecho sería esta que vamos a ir a visualizar rápidamente Y es que si amigos como todos han de tener conocimiento esta sería la próxima look royal de oro que va a estar llegando para la región de Brasil Ya que ya se estuvo confirmando la información para esa región Claro está que para nuestra región de Latam de momento no se había confirmado Sin embargo recordemos que actualmente tanto la región de Brasil como nuestra región de Latam Actualmente estamos compartiendo los mismos eventos Se están implementando las mismas ruletas mágicas como las mismas ruletas de tokens Y en esta ocasión no se descarta que la próxima look royal de oro que va a estar llegando en la región de Brasil También sea la misma que va a estar llegando a nuestra región de Latam Y sería el conjunto corredora superior que vamos a por visualizar por aquí Que de hecho en lo personal pues no está nada mal aquí vamos a por visualizar el diseño De hecho les voy a pasar a mostrar cada una de las partes de este skin Primero que todo tenemos la parte superior de la camiseta que ahí vamos a por visualizar el diseño Califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a la camiseta Junto con ello tenemos la parte inferior de los shorts se podría decir Aparte yo también tenemos por aquí los zapatos califiquen si realmente les gustó o no les gustó Y junto con ello también tenemos un cubrebocas que de hecho para ser exacto lleva por nombre máscara Ahí tenemos el diseño y ya para finalizar por aquí tenemos su cabello que la verdad en lo personal me gustó Es uno de los aspectos que lamentablemente formaron parte de dos actualizaciones atrás No forma parte de esta actualización en la cual nos encontramos en este momento Así que una gran F porque son aspectos que ya tienen bastante tiempo dentro del juego Sin embargo Garena Free Fairy no lo había implementado Pero en esta ocasión Garena Free Fairy los va a estar implementando como look royal de oro Y claro está que como dentro de la look royal de oro va a ser implementado un aspecto femenino Esto quiere decir que la contraparte de este aspecto femenino que sería el aspecto masculino Debería ser implementado dentro del apartado de los token FF Y actualmente les voy a estar mostrando cual sería su contraparte Ya que actualmente me he encargado de poder buscarles esa información de forma anticipada Y rápidamente les voy a estar mostrando cuantos token también se van a estar consumiendo Y si amigos primero que todo tenemos la parte del cabello que vamos a poder visualizar por aquí el diseño Califiquen realmente si les gustó o no les gustó Junto con ello también tendríamos disponible los lentes Que de hecho claro está que por el cabello son 50 Por los lentes son 50 más Esto nos daría una suma total de 100 tokens FF Sin embargo por la parte de la camiseta o la parte superior también serían 50 tokens adicionales más Esto nos daría una suma total de 150 tokens Por la parte de los pantalones también serían 50 tokens más Que con esto ya tenemos una suma total de 200 tokens Y ya para finalizar también por la parte de los zapatos serían 50 tokens más Esto nos daría una suma total de 250 tokens FF Que vamos a tener que consumir para estar obteniendo todo el paquete completo Ahí vamos a poder visualizar el diseño Califiquen del 1 al 10 si realmente les gustó este aspecto masculino O les gustó más lo que sería la look royal de oro Que actualmente también me he encargado de poder buscarles dentro de los archivos del juego de forma anticipada Y sería esta que estamos visualizando por aquí Que de hecho claro está que de momento pues no tenemos la confirmación Si va a ser la misma para nuestra región de latán Pero como en la región de brasil ya se estuvo confirmando Lo más probable es que para nuestra región de latán también sea el mismo aspecto Así que ojo con ello que ese sería el nuevo aspecto dentro del apartado de la look royal de oro Y dentro del apartado de los token FF sería su contraparte que ya les acabo de mostrar Y que de hecho van a tener que consumir un total de 250 tokens FF Para estar canjeando todo el paquete completo Sin embargo muy aparte pasar a mostrarles esta información También quiero pasar a notificarles que en otra región están llegando premios totalmente gratis Y de hecho rápidamente se los voy a estar mostrando Y es que si amigos actualmente en esta otra región en la cual me encuentro en este momento Para ser exacto sería la región de Vietnam Actualmente están llegando premios totalmente gratis Que de hecho para ser exactos tenemos un emote solo por estar iniciando sesión Entre el día de hoy 2 de septiembre al día 3 de septiembre Así que traten de iniciar sesión Ya que por simplemente estar iniciando sesión Te van a estar dando este emote totalmente gratis En la región de Vietnam claro está Actualmente yo ya acabo de reclamarlo en este momento Sin embargo junto con ello también por aquí tenemos algunas misiones Que tendríamos que estar realizando Como tener que realizar dos bullas en cualquier modo de juego Les recomiendo que traten de realizarlo en el modo juego lobo solitario Por aquí tenemos un bulla, dos bullas Actualmente ya acabo de realizar ello Actualmente a ver vamos a abrir todas estas cajas Y bueno no me dieron la granada de forma permanente Solo me la dieron por 63 días consecutivos Pero de igual manera pasarles a notificar el contenido de la caja Que contiene tanto comida para la mascota Tickets de look royal Tarjeta de sala, aditamentos Y bueno la granada por días como pueden visualizarlo Aunque claro está que también podrías obtenerla de forma permanente Claro está si corres con buena suerte De igual manera pasarles a notificar por aquí lo que sería esta información Actualmente eso es lo único que tenemos disponible en esta región Si no me estoy equivocando vamos a verificar si tenemos algo épico por aquí Ojo con esto que está llegando este otro dino Que ya estuvo llegando para nuestra región de Latam Pero una vez más está regresando por aquí Wow tenemos una ruleta de tokens Que la verdad pues no está nada malo Vamos a ver que tenemos por aquí Ok tenemos esto Bueno no tenemos nada interesante Sin embargo también le voy a pasar a notificar otra región En la cual también hay premios totalmente gratis Y es que si amigos les hablo nada más ni nada menos Que de esta región que sería la región de Indonesia Actualmente como todos han de tener conocimientos Estuvo librando este calendario de eventos Con premios totalmente gratis Y de hecho el día de hoy ya se encuentra disponible este skin de Oz Que para ello simplemente vas a tener que realizar alguna de estas misiones Que por cierto primero que todo pasará Recordarles que tenemos que jugar un total de 18 partidas en BR clasificatoria Para estar obteniendo este aspecto femenino Que yo ya lo pude reclamar Aparte de ello también tenemos otras recompensas Como tener que jugar un total de 25 partidas con amigos Para estar obteniendo cada uno de estos objetos Incluyendo un pergamino de la incubadora geometría Aparte de ello vamos a por visualizar que por aquí tenemos que realizar misiones diarias Como iniciar sesión Y jugar un total de 3 partidas en BR o en duelo de escuadras clasificatoria Para estar obteniendo un total de 5 de estos tokens que llevan por nombre token idol Los cuales actualmente nos están sirviendo para poder canjear actualmente este skin de Oz Que vamos a por visualizar que viene con la temática del faraón moderno Que son dos aspectos que de momento no han llegado para nuestra región de Latam Actualmente están dando este skin totalmente gratis Que la verdad en lo personal si me gustó Junto con ello también tenemos cajas de armas De lo que sería esta M4-1 Y junto con ello de la grosa que estamos visualizando por aquí Y aparte de ello también tenemos esta otra caja Que contiene este aspecto masculino Rey vs Ahí vamos a por visualizar la diferente parte de este skin Que la verdad en lo personal no está nada mal Cabe mencionar que estos serían algunos de los premios totalmente gratis Que actualmente tenemos disponible aquí en la región de Indonesia Incluyendo por aquí también algunos tickets de Look Royal Y junto con ello tickets de incubadora Los cuales actualmente nos va a permitir poder conseguir 8 tickets de incubadora Más dos que estamos visualizando por aquí Serían un total de 10 tickets de incubadora Que vamos a estar obteniendo de forma gratuita Para estar girándole a la incubadora 3 en 1 Que actualmente se encuentra disponible en esta región Y bueno pues amigos si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Vmusica! ¡Gracias!